Continúan las protestas del Gremio de Transporte, Trabajadores y Comunidad en General del municipio de Yondua, Antioquia, contra Ecopetrol, al parecer por la adjudicación del contrato para la prestación del servicio de transporte en estos campos, la cual le fue adjudicada a una empresa que no es de la zona y que no estaría contratando la mano de obra local. Una vez más, a partir del lunes, que empezamos con estas protestas pacíficas, pacíficas porque aquí no hemos agredido, ni estamos ultrajando, ni estamos violentando nada. La respuesta que hemos recibido de Ecopetrol frente a esto es que en el día de ayer nos notifican de la Fiscalía al compañero Jorge Cújar, a mi persona, y a otro compañero, Jorge López, que fuimos demandados por Ecopetrol. Lo que nosotros estamos haciendo aquí, lo que le hemos venido reiterando a la comunidad, es reclamando unos derechos justos, justos. Necesitamos que hoy, en esta reunión que vamos a tener con Ecopetrol, quede claro que deje de hacerle persecución a las personas que luchamos en beneficio de una comunidad. Y segundo, que de esta reunión tenemos que sacar el mejor provecho, porque aquí no solamente el tema de mano de obra, sino también el tema empresarial. Hay una serie de trabajadores que trabajan indirectamente en estos talleres, despinchando, engrasando, en fin, esa gente también va a caer en problemas laborales. El daño que le van a hacer a la comunidad es un daño grande. Hoy se reunirían con las directivas de Ecopetrol y buscar una concentración para levantar las protestas que se presenta desde el lunes 19 de mayo.